Gracias por estar con nosotros, esto es Frente a Frente, un gusto estar con usted el día de hoy. Vamos a tener un tema que le va a gustar mucho porque hay muchas dudas al respecto. Un servidor Guillermo Ahumada, ahí tiene la dirección, gahumada.lbimedia.com Vamos a hablar de los seguros de la salud y de Cover California, cómo usted puede aplicar para el famoso programa de Obamacare, el programa de salud, el asunto de los seguros, cómo aplico, dónde, hay mucha confusión y tenemos un invitado de luz, el señor Santiago Lucero, el día de hoy, le damos la bienvenida, vocero de Cover California, que nos va a ayudar a aclarar todas las dudas. Vamos a empezar, ¿qué es Cover California? Guillermo, gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Bueno, Cover California es la agencia estatal, precisamente, Guillermo, que se encarga de implementar lo que es la Ley de Reforma de Salud aquí en el Estado de California. Así, sencillamente, es Obamacare en el Estado de California. Ahí estamos. Entonces, las personas, se supone que todos los que no tienen cobertura médica tienen que ir a iniciar un proceso. ¿Cómo iniciamos el proceso? Bueno, hay varias maneras, Guillermo, y la gente se ha preguntado y se va a seguir preguntando cómo puedo inscribirme. Uno puede ir a la página electrónica coversea.com, inscribirse por medio del Internet y también puede inscribirse en persona. Hay diferentes organizaciones que han sido certificadas por Cover California que te pueden inscribir en persona o llamando por teléfono o en la oficina del condado. Hay muchas opciones, Guillermo. Hay muchas opciones. La idea es que las personas tienen que inscribirse obligatoriamente. Correcto. Y, vamos, tienen que ser ciudadanos de este país, residentes permanentes o inmigrantes que se encuentran de manera legal, quedan excluidos del mandato los inmigrantes indocumentados. Y es importante que ellos noten esto, que van a estar exentos de la multa. Y, bueno, pero también me decías que hay los Dreamers. Por supuesto. Se pueden anotar, se pueden inscribir porque ellos están cubiertos de alguna forma con lo que es el programa. Y aquí en California, Guillermo, porque la legislatura aprobó medidas de ley que hacen posible que estos jóvenes que se beneficiaron por la acción diferida puedan solicitar cobertura médica por medio del medical. ¿Verdad? Pero esto solamente en California. Entonces, sí, pueden ir a nuestra página, a cobersea.com, solicitar cobertura médica y obviamente se les va a enviar a lo que es la cobertura de medical. Ahora, los planes de salud que se ofrecen son... ¿Cómo es eso? ¿Cómo trabaja? Al inscribirse, ¿las personas eligen un sistema de compañía de seguro, de médico? ¿Cómo va a funcionar? ¿Funciona todo eso? Bien, buenísima la pregunta. Cover California es el mercado de seguros en California. Es el mercado virtual. Es como si fueras a eBay y de repente quieres comprar algo y tú eliges. Algo similar va a ocurrir precisamente y ocurre en Cover California. Uno, Guillermo, va y pone toda su información. ¿Cuánto gana al año? ¿Dónde vive? ¿Cuántos miembros en la familia? Hace clic y le va a salir la opción de todos los planes de salud disponibles en la región donde viven. Entonces, uno puede escoger. Todos los planes de salud tienen las mismas protecciones y beneficios de la ley de reforma de salud. Lo que va a variar, obviamente, va a ser el precio, porque hay una mayor competencia entre estas compañías de seguro. Y, por supuesto, que dependiendo de la calidad del seguro que la gente quiere comprar, también es lo que tiene que pagar, porque viene la oferta y la demanda. Por supuesto, por supuesto. Y son compañías de seguro de renombre. No es que son compañías de seguro nuevas. Por ejemplo, está Kaiser, Blue Shield, Health Net, Molina en Los Ángeles, LA Care. Entonces, son compañías que ya tienen experiencia en servir a la comunidad. La pregunta de la gente es, con un clic, como dijiste tú, en la computadora. Sí. Y las personas que lamentablemente no tienen computadora o simplemente son enemigos de la tecnología. Y hay mucho en nuestra comunidad, ¿verdad? Sí. Hay mucho. Y nosotros lo entendemos. Guillermo, ellos nos pueden llamar por teléfono. Pueden llamar al 1-800-300-0213. Pueden hablar con una persona en su idioma e iniciar el proceso de inscripción. Ahora, si uno no quiere hablar por teléfono, Guillermo, puede preguntarle precisamente a la representante o al representante de Cover California, ¿dónde está la organización certificada por Cover California en mi vecindario, en mi ciudad? Ahora, eso lo puede hacer por teléfono. Usted puede preguntar. Pero también en la página hay una ventanita que ahí le pregunta, ¿dónde vive usted? Usted pone su código postal y le van a salir todos los agentes autorizados que viven en su área. Ah, tú ya hiciste la tarea por lo que ve. Yo hice la tarea, digamos, un poquito. Entonces, sí. Y lo bueno es que le sale un montón de personas autorizadas, con seguridad que están autorizadas para esto, para evitar cualquier cosa. Y lo bueno es que también lo puede hacer en su idioma, en español. Exacto. Y eso, obviamente, es lo que quiere la comunidad latina. Mira, hemos estado hablando en Cover California de que, ¿qué pasa que los latinos están tardándose un poquito en inscribirse? Bueno, entendemos que muchos prefieren precisamente inscribirse en persona, inscribirse cara a cara, ¿verdad? Y por teléfono. Por teléfono también lo pueden hacer. Y el teléfono está ahí. Ahí está precisamente, el 1-800-300-0213. Y llamando por teléfono tiene que armarse con un poquito de paciencia. Guillermo, ¿por qué? No, pero ¿sabe lo que están haciendo muchas agencias? Están tomando su información, le dije, déjeme el recado y le regresamos la llamada. Deje su nombre, deje su teléfono y de seguro que le van a contestar porque lo están haciendo. Sí, por supuesto. Y uno puede inscribirse, pero tiene que armarse de paciencia porque el proceso de inscripción, esto no es comprar, por ejemplo, un caramel, un candy, ¿no? Esto es un seguro de salud. Entonces, uno tiene que tener información necesaria, pasársela al representante para que pueda inscribirse y le puede tomar entre 30 y 45 minutos. Sí, porque la gente le va a tomar, se complica mucho porque esto de un seguro médico es, ¿qué póliza tomo? ¿Cuánto me va a cobrar? El deducible, por ejemplo. Que muchos no entienden qué es, ¿no? Claro, o sea, si usted va al hospital, ¿cuánto va a tener que pagar usted de su bolsillo? O sea, hay tantas cosas que de repente es necesario hablar con un experto porque a nuestra gente, tú sabes, lo que ellos están acostumbrados es cara a cara y dígame cuánto es, qué es lo que va a hacer y no me complique la asistencia. Exacto, exacto. Así es. Y fíjate que entendemos que hay familias mixtas también, donde por ejemplo el papá es ciudadano, la mamá indocumentada y los hijos ciudadanos. Existe el temor muchas veces de que si comparto esta información con el gobierno, se va a compartir con el Servicio de Inmigración. Guillermo, no. Se nos prohíbe estrictamente compartir la información con el Servicio de Inmigración. Entonces, nuestro mensaje es inscriba a sus hijos que son ciudadanos, inscriba a sus familiares que son ciudadanos sin temer que el Servicio de Inmigración va a ir atrás de usted. Y bueno, la verdad que cuando haga la aplicación, si en este caso va a inscribir a los hijos, la mayor información de los papás casi no cuenta. No, no es relevante. Simplemente se va a verificar lo que es, vamos, si los hijos son ciudadanos, se va a verificar si los hijos son ciudadanos de Estados Unidos. La información de los padres, no, no se va a compartir con el Servicio de Inmigración. Lo que sí tiene que tener son los documentos, porque le van a pedir su licencia de conducir, por supuesto, su número de seguro social, los últimos impuestos que usted ha tenido, una serie de cositas ahí que son para verificar, pero más que nada para ver cuánto o con cuánto dinero le va a ayudar el gobierno, porque hay una subvención, ¿no es cierto?, en la cual si usted el seguro le cuesta 150, 180 dólares, a lo mejor usted saldría pagando una cuota muy baja. Sí, sí, fíjate que para una familia de, para darte una idea, Guillermo, ¿cómo funciona esto? Para una familia de cuatro, cuyo salario es de 45 mil dólares al año, para que tengas una idea, ¿no? Hoy en día en el mercado privado esa cobertura sin los subsidios, o sea, sin la asistencia financiera, te puede costar 800 dólares al mes. Es mucho dinero. Lo que está haciendo Obama, quiere decirle a esta familia, bueno, no se preocupe, nosotros le damos un subsidio de 650 dólares al mes o 700 dólares al mes, y usted se encarga de pagar el resto, 100 dólares al mes. Este es un dinero que no se le devuelve al gobierno, es un dinero que el gobierno te está dando para ayudarte a pagar la cuota mensual del seguro. Y eso es bueno, ojalá que después el gobierno nos diga, vamos a dejar de pagar esto porque estamos en bancarrote y quedamos igual que ahora. Pero la idea... No va a suceder, esperemos que no. Esa no es la idea, ¿verdad? No, no, no. Ok, bueno. Lo importante es que la gente sepa que no tiene que devolver ese dinero. Lo importante es que usted puede tener un seguro médico de calidad con todos los beneficios. Todo lo que usted pueda ocurrir, una operación, tratamientos, yo no le estoy haciendo publicidad a lo que es la medicina o el plan, le estamos diciendo que usted tiene la obligación de inscribirse y aquí está la información de dónde lo puede hacer, por qué tiene que hacerlo y por qué es necesario y cuáles son los beneficios que usted va a obtener. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Ahí tiene la información, vaya tomando nota porque si no lo ha hecho, comience a llamar o vaya a la internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!